Mmm, que nadie sepa que yo te vi, que nadie sepa que te comí Que no se enteren que estuve aquí, pero si es lo verdad Dile que tú no eres infiel, que yo a ti nunca te he escrito Niegalo rotundamente, si los vecinos escuchan los gritos Dile que tú no eres infiel, que yo a ti nunca te he escrito Que tú no me sigues a mí ni yo a ti, vendele el papel de actriz Tú y yo nos vemos, pero siempre es secreto, como el pin del celular Lo de nosotros exclusivo, nadie nos puede cachar Cuando ella me puede chingar, tiene que serle en código Porque él no lo sabe y no nos pueden pillar Me dice que está ready, ya que termina de prepararse Si acaso dile que esta amiga viene a buscarte Me vuelve loco cuando dice que va a tocarse, que no puede aguantarse Si la tengo que recoger de inmediato, ya se volvió mi necesidad Hace rato la conozco desde la universidad Baby, llama cuando tú quieras, pero si él se entera Si no hay fotos de eso, baby, nunca pasó Cualquier cosa fue la vida la que te convenció Y tú no eres así, tú no eres como yo Pero nos conocimos y conmigo coincidió Una noche bebiendo de lejos, pero nos estamos mirando Y te veo en las redes indirectas poniendo Dime algo Entonces, ¿qué estamos esperando? Y voy a sacarte de aquí Son las tres hippies Una bellaquera que me dio pa' ti Si te dejas sola me tienes a mí Te voy a estar esperando allí donde te conocí Lo que tú digas yo digo Después de nosotras en un cuarto no existen más testigos Y no me quieren contigo Pero quiero seguir comiéndote aunque no estés conmigo Dile que tú no eres infiel Que yo a ti nunca te he escrito Dígaselo a tu estiota Si no me asino, escucha el hundido Dile que tú no eres infiel Que yo a ti nunca te he escrito Que tú no me sigas, me ni yo a ti Véndele el papel a ti Véndele el papel Jura que conmigo nada que ver Como tú no mientes, él te va a creer Esta noche no tenemos que ver Nadie va a saber Que te como, te pongo a mi antojo Cuando te lo ponga, mírame a los ojos No soy ladrón y te robo, incrustado como un lobo Dime cuando puedas que el sitio yo lo escojo Tu perfume se quedó en la guagua Terminamos en un motel en cagua Que bella, que amor rico, eso se ve a legua Se lo di en el parking, también en la playa Y tú no quieres que él sepa Que estando con él yo te comía completa Baby ya tú no respetas Siempre me buscas pa' que yo te lo meta Y arreba esta huella y peta Y pulo y las tetas Y también la lipo Y te anticipo que te vio sin ropa Baby me da lipo Y participo para ser infiel Contigo es el equipo y si se entera el tipo Ya tengo ready la globo con chipo Y que se joda Al carajo los catorce y la boda No se pa' qué tú te enamoras Y tú sabes que siempre rompen el cora Dile que tú no eres infiel Que yo a ti nunca te he escrito Mígalo rotundamente Si lo ves y no escuchas los gritos Dile que tú no eres infiel Que yo a ti nunca te he escrito Que tú no me sigues a mí ni yo a ti Téndele el papel de a ti Marconi para boom Mele, Mele 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 Marconi Album Rebel Music, yeah Josuel 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 Achachay Javich Javielo Javielo El Sabanto, mami Otra vez con Gwen They love us Engaj Logo Lo Se Lo Lo